Mi nombre es Julián Andrés Rincón Amaya, soy médico pediatra de la unidad de cuidado intensivo. Todos los días me levanto y vengo feliz a hacer lo que más me gusta, que es ver los pacientes, los niños, pues en estado crítico y que salga adelante, pues eso es generar satisfacción, la sonrisa de los padres. No hay nada en la vida que uno quiera más que sus hijos y nosotros o vienen y nos los dejan en nuestras manos, es una gran responsabilidad, pero eso lo disfruto muchísimo. ¿Qué me motiva día a día? Bueno, lo que decía antes, yo soy feliz haciendo lo que me gusta, tengo esa gran fortuna. Pues bueno, claramente tengo mis hijos. Pues son como un motor, pues que uno hace, gran parte de lo que uno hace en la vida es por ellos. Y son todo, son muy importantes. Me gusta el deporte. Todos saben que soy muy aficionado al fútbol y extremadamente aficionado a millonarios. Soy azul, de abonado, de ir al estadio. Y hace algunos años estoy ya con el ciclismo. Soy metido en el ciclismo, cada que puedo voy y monto. De hecho, me voy ahorita al Giro de Rigo, con un gran amigo. ¿Qué significa la institución para mí? Mucho, es muy importante. Y no me voy, hasta que me saquen. Poner mi corazón es trabajar sin esperar nada a cambio. Realmente disfrutarlo y dar el 100%, el 120%, lo que más uno pueda para, en este caso, para los pacientes.